Fuga masiva de presos en Haití. Diversas decenas de reclusos de la prisión de Arcaia, en el departamento oeste del país, a unos 50 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, han protagonizado una fuga en la que al menos dos personas han muerto y varias han sufrido heridas. Medios locales apuntan a que 174 reos del total de 266 encarcelados han escapado. Asimismo, señalan que la policía ha iniciado una operación para capturar a un número indeterminado de reos que han huido portando armas automáticas tras arrebatárselas a los agentes, con quienes intercambiaron disparos antes de la evasión. Según el ministro de Justicia, entre los fallecidos hay un agente de la cárcel y un prisionero que resultó herido de bala durante el enfrentamiento.